¿Qué es lo que se habla de inglés? Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Hablan ustedes inglés? ¿Hablan ustedes inglés? Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es tu casa? ¿Dónde está tu apartamento? ¿Están ellos enfermos? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? No está enferma. Ella no está enferma. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Por qué, señor? He's a friend of the family. Es un amigo de la familia. What's the problem? ¿Cuál es el problema? What's his address? ¿Cuál es su dirección? What's she like? ¿Cómo es ella? Así que yo estoy conectable. ¡Vale? ¿Cómo está?